Continuamos en esta noche con el Dr. Rochu y nos acompaña ahora la colega Cristina Silva, venezolana, residente en Nicaragua, a quien mucha gente ve en la televisión los domingos antes de esta semana con su programa Emprendedores, pero también muchísimos la escuchan en la radio lunes, miércoles y viernes en un programa que se llama Ellas son así, que está haciendo bastante furor en la radio. Buenas noches Cristina, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias a los dos por invitarme y no sé, estoy tan tensa con dos hombres aquí a mi lado, voy a pedir un deseo. ¿De qué se trata Ellas son así? Se trata de hablar cosas de mujeres desde un punto de vista femenino, poniendo a una mujer muy liberada sexualmente y una mujer más conservadora. Para que la gente se siente identificada con una y con otra. Tocamos temas tabú porque son cosas que lo vivimos todos, pero que la religión y la sociedad nos dice que está malo, entonces está malo, nos comportamos de una forma, nos desdoblamos y lo hacemos a puerta cerrada. La otra es tu colega. Mi colega Marta Moreno, que también es periodista y lamentablemente no pudo estar con nosotros. Hola, Marta Escubarna, vos sos venezolana. ¿Cómo las ha recibido a ustedes en esa conversación, en ese diálogo con las mujeres y los hombres nicaragüenses hablando de estos temas que vos decís que son bastante tabú? Bueno chicos, a la gente de acá le encantan los acentos extranjeros. A veces invito colombianas o panameñas y les encanta porque les parece erótico. Los acentos parecen muy sexy. Entonces la gente se imagina, no sé, de repente a una miss, de repente se imagina a una mujer muy voluptuosa con el otro acento. Entonces la imaginación juega. Y yo creo que esta es la magia de la radio. Sería diferente este programa en la televisión. Es decir, la gente la está escuchando a ustedes y se está imaginando muchas cosas. Bueno, se imaginan muchas cosas. La televisión es más difícil porque uno tiene que estar muy arreglado siempre, tiene que sentarse bien, derechito. Entonces tienes que aprenderte unas líneas, tienes que llevar el tiempo, el camarógrafo te dice esto, tienes que estar maquillada. Entonces es más espontáneo la radio. Uno puede ir como quiere y decir lo que quiera y no te ven. Si ya con la risa yo no puedo ir a un restaurante y reírme. Porque mira Cristina, ya. Tú eres la de la radio. Ay, qué chévere, yo te escucho. En todas partes. Entonces no me río. Digo, no, eso es mentira. Es una venezolana colega mía, compatriota mía, pero no soy yo. Bueno, aquí tenemos un oyente que desde el Observatorio del Medio sigue religiosamente este programa. ¿Por qué? ¿Qué encontraba? En ellas son así. Tengo una gran fidelidad para el programa de Cristina y Marta. Yo espero que sea nada más en el programa. La fidelidad. Solo ahí no te creas. Y no en la vida real. No me engañes. Nada más fidelidad para el programa. Pero es uno de los temas que toca en este programa, que es lo que te ha llamado la atención a vos. Yo creo que al abordar una serie de temas, como dice Cristina, que todavía en Nicaragua siguen siendo tabúes. Por ejemplo, el doble comportamiento de los nicaragüenses o que si tienen una doble relación. Ese es común aquí. Este es como el gallo pinto. Sí. Yo creo que sí, pero contéstame tú. No creo yo. Y la otra cosa, Carlos, es la manera desembozada. Y creo que de alguna manera está contribuyendo a mí, a mi juicio, que los nicaragüenses, de una u otra manera, cuando ves al final del programa que hacen la lectura de las cuestiones, que preguntan desde las cosas más íntimas hasta cuestiones que tienen que ver con salud reproductiva, con otro tipo de cosas. Pero vos ves que ya están participando hombres y mujeres en el programa y haciéndote las preguntas más insólitas que se te pueden ocurrir. ¿Es un programa de educación sexual, de sexualidad, de relaciones? Yo diría que es un programa que toca temas tabú y dentro de esa temática está la salud sexual y reproductiva. Nosotros siempre tratamos de llevar un especialista. Neira, el doctor Neira, que es buenísimo, es comiquísimo, es excelente. Y nosotros también investigamos por nuestro lado y siempre tratamos de dar información. Pero no tratamos de dar información como unas maestras de escuela, sino desde la vivencia personal y las cosas que nos cuentan las amigas. Pero hay otros temas que lo que me gustan a veces de ellas es que no solo crea que asumen ellas que se polarizan en el dial. Marta asumiendo posiciones un poco conservadoras y Cristina un poco liberales. Porque yo oigo, por ejemplo, a Cristina hablar de sus experiencias de una manera desembozada. Está ante mí la perfila como una gran mujer porque dice ella, chica, te voy a contar lo que me ocurrió a mí. Entonces eso ya, cuando una mujer está implicada, decís vos, bueno, algo del tema va a decir. Oye, vale, una mujer mayor de 50 años, veterana de guerra, olvídate, olvídate. La audiencia de este programa es una audiencia, por llamarle así, adulta, mayor, o hay conexión con un público joven, le interesa. Porque te pregunto esto porque usualmente aquí ha existido ya cierta tradición de programas que hablan mucho de sexualidad realizados por jóvenes para jóvenes. Mira, increíblemente tenemos un público amplio. En las últimas encuestas que pudimos comprar, que pudo comprar la radio, porque eran vendidas para los medios, estábamos, nuestras primeras medias horas estaban en el primer rate a nivel nacional y nuestro público es amplio. Va de los 18 años a los 55. Es muy amplio. Y tú ves que hay muchachas que nos cuentan que son vírgenes. Entonces nosotros tratamos obviamente a ellas de contestarle de manera diferente a una veterana de guerra de 42, 43 años. Es diferente. Y Carlos, tú eres seriecito y eso me invitaste a qué hora. Tú vas a tener que ir a mi radio también. Vamos a ver. Ya se está poniendo complicado. Yo cruzo la mano. Cuando la gente cruza así los brazos es porque está, tú sabes, un poquito nerviosa. ¿Cuántas llamadas telefónicas o correos reciben el programa? Mira, a veces 80, 90, 100. Increíble. Y nosotros no cobramos por las llamadas. Entonces me da lástima porque no podemos leerlas todas. Leemos de repente 20, 25, no alcanza más. Y eso es tin, tin, tin. Porque la gente tiene ganas de hablar. La gente tiene ganas de contar su historia. La gente tiene ganas de no sentirse tan pecadora y tan culpable. Ah, pero mire, esa venezolana también lo hace. A mí también me han dicho cosas feas. Pues me han dicho, esa vieja es una bandida calzón flojo. Entonces yo le, Marta me defiende y dice, no, ella compra calzones caros, no es calzón flojo. Y yo le digo, díganme de todo menos vieja. Eso es lo único que no voy a permitir. Entonces, pero son muy pocas las personas que dicen cosas así. Y las que dicen cosas así son las que escuchan más el programa. Porque son las que están pendientes de qué locura uno va a decir. Ve, y este, ¿cuántas declaraciones de amor has recibido? Chacho. Muchísimas. De querubines. Dicen que tienen 21, 22, 23. Son querubines. Son querubines los que me escriben. Y en perspectiva el programa, ¿no piensan ustedes ampliarlo? Otros dos días de la semana de mar. Ah, eso es lo que nos pide todo el mundo. Nos pide que lo ampliemos. Incluso hasta los dueños de la radio dicen que es muy poco tiempo, que una hora se va volando porque además tenemos bastantes anuncios. Entonces, pero yo también tengo emprendedores. Ahí es donde yo me desdoblo. Y soy una mujer seria. Y este, aparte de eso, ustedes no han pensado, vi que llevaste a un señor mexicano en una oportunidad. Ese señor que increíble, un currículum perfecto, pero ese señor estaba demasiado tomado esa vez. ¿Estaba tomado? Tomado. Y parece que el señor era como alcohólico. Y él, pero es amigo de un fotógrafo muy famoso aquí, Lobo. Y él me dijo, te garantizo que va a ser buenísimo. No, si el tipo contó, a mí me gustó muchas anécdotas que él contó. Sí, pero hablaba así como de ultratumba. Y entonces había que ayudarlo, pues, porque estaba un poquito tomado. Parece que el señor se dedicaba a tomar bastante. Estaba alegre, estaba de vacaciones, pues, y vio el programa como una forma. Yo no lo quise cortar, no le quise decir que no entrara, porque somos amplios. Entonces lo dejamos, pues. Y otro. Carlos nos está preguntando ya. Este... ¿Martá tiene alguna formación en psicología? No. ¿Le gusta abordar los tiempos de perspectiva? ¿Por qué? ¿Por qué tú sientes que estás loca? ¿Ah? ¿Por qué dices eso? No, es a ti vos que dices. A ver, pero entonces este programa es como un confesionario. Exactamente, Carlos. Pero aquí la gente confiesa todos sus pecados. Por eso te queremos llevar. Tú confiesas a todo el mundo. Es hora de que te confieses tú, ¿no? Y en una sociedad que es bastante conservadora en algunos de estos temas, ¿cómo reacciona la gente? Es decir, ¿han tenido alguna suerte, digamos, de censura o de personas que dicen eso no debería de... esas cosas no deberían de hablarse de esta forma en la radio? Mira, muy poca gente. Los comentarios han sido contados, tres o cuatro comentarios. Sin embargo, mucha gente quiere escuchar el programa. Y mientras la sociedad es más conservadora, este tipo de programas tiene más éxito. Si yo hiciera este programa en Caracas, donde todo el mundo más o menos funciona igual que yo, piensa igual que yo, o en Cuba, olvídate del tango, que eso sería el pan de cada día. En cambio, en sociedades como El Salvador, que tuvo el programa, como Honduras y aquí, ha sido realmente un éxito. ¿Este programa cuándo nació? Nació hace siete años aquí en Nicaragua. Y hay un programa en la 100% Noticias que se llama Así son ellas. Así son ellas. Y estas son, ellas son así. Pero el mío nació hace siete años. Y yo creo que de repente les gustó el nombre y lo pusieron al revés. ¿Y lo has hecho antes en otros países? Sí. Lo nació aquí hace siete años, después me fui a El Salvador y lo puse en radio, en televisión, y después me fui a Honduras y lo puse en radio. No me dio tiempo de ponerlo en televisión porque solo duró un año y regresé a este país que me encanta. ¿Y ahora te estás radicada en Nicaragua? Sí, un año y medio tengo lo que tiene el programa y estoy muy feliz. Este país es muy rico. ¿Y tu experiencia en esa interacción con el público nica en comparación con El Salvador, con Honduras, con otros países en los que has trabajado, ¿qué tiene el nicaragüense o las nicaragüenses diferentes de esas otras experiencias? Te voy a contar, la nicaragüense se hace un ratico, pero un ratico nada más. A los tres minutos se le quita y te empieza a contar su vida. Porque ustedes son demasiado afables. Entonces, con un echadero de broma, una sonrisa, ya la gente se apertura. En El Salvador es más difícil porque la gente es más ensimismada y entonces no les gusta hablar. En Honduras la gente es muchísimo más relajada. Yo una vez hice un programa de autosatisfacerse y una mujer llevó a su vibrador y dijo cómo se llamaba. Le tenía el nombre y todo. Por eso es que yo los llamo Ramoncitos a este tipo de objetos, para que la gente se siente identificada, porque sí le ponen nombre. ¿Y el programa cómo se hace? ¿Llegarás el miércoles con una agenda o la gente hace el programa, pones un tema? No, yo llevo una agenda. Por ejemplo, hoy va a ir el doctor Berno a hablar de la fertilidad. Yo quiero tener muchachitos. Llamó que vienen unos señores, estén en trabajo de parto. Pero igual llevo a otra amiga y vamos a hablar. Entonces, ya no desde un punto de vista de infertilidad, sino desde un punto de vista de por qué tener un hijo. Entonces, yo he tenido hijos, ella ha tenido hijos y madre soltera. Y entonces ahí lo armamos. Si estudiamos los temas, buscamos porcentajes. Hay un estudio previo. El miércoles va a ir una cantante, Katia Cardenal. Y el viernes, entonces, el doctor Bernon dijo que iba a ir. Vamos a ver. Entonces, vamos manejando la agenda y la información. ¿Cuánto de información seria, cuánto de salsa, cuánto de risa tiene? Ellas son así. De risa mucha, ¿ok? De salsa mucha y de información sin cuenta. Porque unas son de cal y otras son de arena. La gente no quiere escuchar lo mismo siempre. Los temas serios. Estamos invadidos de temas serios, ¿verdad? Estamos invadidos de temas políticos. Estamos invadidos de sangre. Entonces, la gente quiere relajarse un poco. Y a las cinco y media que esté ese tráfico en candela. La gente se va riendo, le da paso al otro, respeta el semáforo. Es decir, estamos contribuyendo al civismo del país, pues, en esa hora que la gente maneja. A las cinco y treinta, noventa y cinco punto cinco. Para los que no han escuchado a Cristina, tal vez la han visto en la televisión, pero no conocían esta faceta porque solo conocían la promotora de emprendedores. Ya saben, a partir de este miércoles, lunes, miércoles y viernes. Miércoles y viernes, de cinco y media. Cinco y treinta, seis treinta. Perfecto. Gracias, Cristina. Gracias a ti, Carlos. Te escucharemos este miércoles. Ok, y tú vas a ir. Lo prometes a tu público. Vamos a oír el programa primero. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares.